Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno ahora les voy a hablar nuevamente del Team Ford Sila P1 y como dice el título aquí el auto de carrera virtual de Ford llega al mundo real bueno luego de presentarse en el verano tanto europeo como estadounidense la automotriz del óvalo azul o sea Ford construyó una versión real de su automóvil de carrera para los eSports creado con la ayuda de los jugadores y también de sus fanáticos y este fue el resultado el cual vamos a mencionar ahora bueno como sabemos en el verano del año 2019 Ford anunció su entrada en el mundo de los eSports eSports con la creación de su propio equipo llamado Ford Sila un año después justo cuando se celebraba la Gamescom 2020 cuando la firma automotriz del óvalo azul y este conjunto de jugadores de SimRacing presentaron un interesante proyecto que recuerda al de otras compañías automotrices con el juego Gran Turismo y se trata de un automóvil de carrera de carreras 100% virtual bueno de hecho la cosa se pone mucho más interesante cuando se descubre que este primer vehículo de carrera virtual de la compañía Ford que aparte está diseñado desde cero nace de la colaboración de la colaboración con el Team for Sila de la comunidad de jugadores se llama Team for Sila P1 y ahora no solo se hizo realidad en imágenes sino también en el mundo real y tal como lo prometió la automotriz del óvalo azul bueno llamado así por su nombre en clave Proyecto P1 este diseño final que ahora se puede que se puede ver junto con las imágenes de esta información ha ido perfilándose desde el reciente mes de marzo de este año 2020 gracias a los votos de los fanáticos en Twitter durante diferentes etapas de su concepción bueno pudiendo elegir por ejemplo la posición de las butacas la forma de la cabina o su transmisión que para posteriormente el equipo diseñó con la filial europea de Ford que también va a tomar buenas notas buena nota de las sugerencias y aportaciones de los mismos jugadores bueno finalmente se presentó se presentaron dos diseños finales y da la casualidad de que el ganador fue un español llamado Arturo Ariño diseñador de exteriores de la compañía Ford que se impuso teniendo como votos un 88% bueno este diseño final se impira en modelos como por ejemplo el Ford GT y sorprende especialmente por utilizar una tecnología llamada Morphing que permite modificar la longitud de la carrocería dependiendo cual sea el trazado convirtiéndose en una cola larga para ofrecer una alta velocidad por ejemplo en el circuito de Le Mans o acortándose para ser más ágil en circuitos sinuosos como en lo es el circuito de Mónaco bueno de hecho como los clásicos como las clásicas deportivas o sea como las clásicas máquinas del grupo C este automóvil también cuenta con las ruedas posteriores carenadas mientras que su saga está completamente expuesta para dejar salir una gigantesca cantidad de aire que pasa por el automóvil y abajo del mismo bueno por su parte el puesto de conducción está inspirado en el de un automóvil de Formula 1 y posee un volante con pantalla integrada así como también un sistema de aviso por LED para ofrecer información más precisa y rápida al corredor acerca de las condiciones de la pista y un directo intercambio en el pit wall según el equipo diseño se trata de un automóvil de carreras sin restricciones para el mundo virtual que va a permitir que el equipo diseño pueda dejar volar su imaginación en la experiencia de los jugadores es crucial para asegurar que este sea el auto más atractivo de la parrilla salida eso fue lo que dijo el director de diseño de la compañía Ford en su filial de Europa Amco Linarts bueno, en su primera muestra la automotriz del óvalo azul ya avisó de que si bien se trata de un auto para fines virtuales se va a construir un modelo a escala real de este espectacular prototipo bueno, un proceso del mundo virtual al real que sus mismos responsables realizaron en tan solo 7 semanas el resultado se puede ver en las imágenes junto con esta información donde se puede apreciar también ciertos guiños a la comunidad de los jugadores como las siglas AFK que quiere decir Away From Keyboard bueno, el grafismo, el level up que refleja el afán por mejorar cada sesión o Lifof como reflejo de esta transformación de un mundo virtual al real que ha tenido este Team Forceil AP1 bueno, por supuesto no parece que este modelo vaya a ser un vehículo funcional pero permitirá hacerse la idea de cómo sería verlo en una pista real y además sería para que Ford explore las posibilidades de diseño para el mundo digital aplicado a modelos concept reales si todo esto no ha puesto ya los dientes largos a cualquiera Ford también ya insinuó que ya está en conversaciones avanzadas con un importante desarrollador de videojuegos para introducirlo en un popular juego de carrera para el año siguiente 2021 bueno, esto es lo que dice José Iglesias que es capitán español de la escudería Ford Silla que dice así bueno, a todos nos encanta competir con los coches de nuestros sueños pero en última instancia suelen ser recreaciones minuciosas de vehículos que ya existen en el mundo real será emocionante ponerse al volante del Team Forceil AP1 por primera vez sabiendo que no solo hemos ayudado a crearlo sino que además sino que nadie más lo ha conducido antes bueno, el proyecto puede seguirse a través de los canales oficiales de Instagram y Twitter de Team Forceila y también en su página web cuyo enlace está aquí y con esto me despido adiós, que me fuera, chao